Dejadme que salude a Soraya Rodríguez, que es eurodiputada de Ciudadanos. Señora Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, y que seguramente sabe más que nosotros sobre el asunto, hasta donde se puede saber, porque una de las cuestiones más polémicas o controvertidas es que en realidad los términos del contrato entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas no son conocidos. Ni siquiera por ustedes, ni siquiera el Parlamento Europeo puede tener acceso a esa información. Soraya. Exactamente, Carlos. Este es un problema que ha estallado ahora, porque llevamos en el Parlamento Europeo desde el principio del proceso en el que la Comisión comenzó a hacer contratos, una compra conjunta, precontratos diversificando, digamos, nuestra cesta de posibilidades con seis laboratorios europeos y estadounidenses, pidiendo que estos contratos fueran conocidos. Se nos decía que no era posible porque había elementos de confidencialidad que las empresas, los laboratorios, exigían preservar. Pero, bueno, hemos visto solamente un precontrato que fue el de Curevac, que ni tan siquiera es un contrato porque no tiene aún vacuna. Y la verdad que, bueno, lo vimos en un... solamente se accedía en un cuarto de lectura, en fin, un documento donde vimos que esos elementos de confidencialidad, pues, en fin, se referían a elementos sustanciales de un contrato, que son el precio, el número de dosis compradas, los plazos de entrega, las responsabilidades pactadas en el caso de incumplimiento, véase ahora AstraZeneca, o si había algún tipo de indemnización en relación a elementos tan importantes, ¿no?, como la propia responsabilidad de un laboratorio, en caso de que hubiera consecuencias, en fin, perniciosas o diferentes. Todo eso es absolutamente necesario verlo hoy, a la luz de lo que ha sucedido. Hoy podemos decir que solamente en los laboratorios, la comisión y también los Estados miembros conocen esos contratos. Y, por lo tanto, desde el Parlamento Europeo, ante esta situación, estamos diciendo que ya... No, bueno, esto ya no se puede sostener. Yo no entiendo, sinceramente, cómo el contrato de AstraZeneca no está colgado hoy en la web de la comisión, cuando estamos viendo que están discutiendo sobre cláusulas que nos sorprenden muchísimo, ¿no?, en relación a lo que está diciendo una parte y otra. Claro, porque además, sin tener acceso al contrato, no podemos saber quién de los dos está diciendo la verdad, si es que alguno de los dos está diciendo toda la verdad, o igual están dando una versión interesada a cada una de las partes. Claro, se están diciendo cosas muy graves y muy serias. Ayer la comisaría europea incluso decía esto de que estamos hablando de vidas, de salvar vidas, estamos hablando de personas, no de números. No vale como argumento que el Reino Unido firmó primero con AstraZeneca y por eso tiene prioridad para recibir las vacunas. Todo eso no lo podemos verificar mientras no sepamos lo que dice el contrato. Tampoco parece que los gobiernos nacionales estén dando mucho a la batalla en este momento. Sorprende, sorprende el silencio, ¿no?, porque, mire, yo le he escrito una carta antes de ayer, ayer por la tarde, en cuanto surgió este anuncio, ¿no?, de ya claramente formalizado, de incumplimiento por parte de AstraZeneca, de incumplir, fíjese usted, porque lo que está haciendo es decir, no que tiene un pequeño problema de producción, sino un gran problema, porque si te has comprometido, nosotros tenemos un contrato de 300 millones de dosis con AstraZeneca, ampliable a 100 más, es decir, hasta 400, y con una supuesta obligación de entrega en el primer trimestre de 80 millones de dosis. Y lo que viene a decir este laboratorio, cuatro días antes de que se produzca la autorización condicional por parte de la EMA, es que tiene un problema, un problemilla, un problemilla que afecta a que no podrá entregar, a que solo podrá entregar entre el 20 y el 25% de lo que se ha comprometido. Hombre, eso no es tener un problema de producción, eso es tener un enorme problema. Si te has comprometido a entregar 80 millones de dosis en un primer trimestre y ahora dices que no puedes, está claro que estabas engañando cuando firmaste el contrato o, ahora dice AstraZeneca, que no había comprometido cifras, sino se había comprometido a actuar lo más rápidamente posible. Es intolerable. O sea, que yo le digo que nosotros hemos estado desde luego al lado de la comisión y defendiendo la posición que estaba manteniendo las compras centralizadas, comprar la comisión en nombre de los 27 nos parecía una opción inteligente, juntos somos más fuertes, somos un comprador más fuerte si compramos para 27 que para un Estado miembro, podemos conseguir, por lo tanto, mayor número de dosis y a mejor precio, ¿de acuerdo? Yo he creído siempre a Kiriakidis y he creído a la directora general de la Dirección General de Salud, jefa de los contratos, Sandra Gallina, cuando la he preguntado en numerosas ocasiones cómo hemos pactado las entregas, porque aquí hay un elemento fundamental. Sabíamos que al principio tendríamos pocas cantidades de vacunas y porque iríamos autorizando de forma condicional un laboratorio, dos, tres, cuando haya seis laboratorios que estén produciendo vacunas tendremos más. Por lo tanto, sabíamos que al principio iba a haber escasez. Y para hacer una campaña de vacunación lo más importante era también tener regularidad en las entregas, sobre todo cuando estamos hablando de unas vacunas, como es el caso de AstraZeneca o de Pfizer, que necesitan dos dosis, dos veces repetir esa vacunación. Ellos nos garantizaban, nos garantizaban que eso estaba claro, que se estaban pactando entregas, que se estaban pactando los plazos y que las compañías, los laboratorios, tenían compromiso con los 27 países, con cada uno de ellos, para momento de entrega y plazos. Ahora resulta, resulta, perdónenme que hablemos desde el Parlamento Europeo en esta situación, que parece ser que no había plazos de entrega, no solo mensuales, sino ni, perdón, semanales, ni tan siquiera mensuales, y que los plazos de entrega pactados eran trimestrales. Hombre, con un plazo de entrega trimestral es imposible establecer una campaña de vacunación, porque yo puedo cumplir el contrato entregando toda la dosis el último día del tercer mes. En fin, quiero decir que están surgiendo una serie de dudas ya que nos dicen que no podemos estar ante esta situación. Por eso le decía, yo le pedí a la comisaria, comisaria, primero cuelgue el contrato de AstraZeneca ya, o sea, ni un minuto más en esta situación. Y segundo, asocia al Parlamento, una delegación del Parlamento, proporcional a la representación política que aquí tenemos, al Comité Coordinador de Vacunas, que es donde está la comisión y los estados miembros. Ese Comité Coordinador de Vacunas es el que lleva el día a día la gestión de la vacuna, la ejecución de estos contratos. Y me parece que para defender la posición negociadora de la comisión tenemos que hacerlo con las tres instituciones, comisión, los estados miembros, que estos sí que están, porque se ha negociado en nombre de los 27, y el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo no puede estar así, con una venda en los ojos y las manos atadas. Imagínese usted que ahora, al fin, algunos compañeros, y lo hacen bien y yo lo apoyaré, nos dicen vamos a convocar a la comisión, al Parlamento, a los directivos de las seis farmacéuticas con las que se han firmado contrato. Me parece bien, yo iré, pero ¿se imaginan ustedes ese debate? Un debate con seis directivos de los seis laboratorios, que dirá cada uno de ellos lo que dice que ha pactado con unos representantes de la ciudadanía, que no sabemos ni una sola palabra de esos contratos. Es un debate imposible si no se conocen los contratos, claro. Claro. Soraya Rodríguez, gracias por haberme acompañado esta mañana y por habernos explicado esta situación desde el Parlamento Europeo y en su conducción de eurodiputada de Ciudadanos. Gracias, Soraya. En fin, bueno, muchísimas gracias a vosotros y en todo caso, permíteme que diga solamente, Carlos, para la gente que nos está escuchando, que estoy convencida, vamos a seguir trabajando, que estoy convencida que efectivamente la comisión y los Estados miembros harán cumplir lo pactado y tendremos esas dosis de vacunas que hemos comprometido, porque hemos metido mucho dinero público, no solamente para la adquisición, sino también para la investigación y también para la ampliación de los centros de producción. Una sola cosa, AstraZeneca ha recibido de anticipado 336 millones de euros, no solamente para potenciar la investigación de su vacuna, sino también para modificar la ampliación de sus centros de producción. Por lo tanto, esto de que ahora tiene un problema, y precisamente en el centro de producción de vacunas de Bélgica, no es creíble, es intolerable, es inadmisible, y AstraZeneca tiene que cumplir lo pactado. Señora Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias a vosotros.